Tienen una prelogativa, si ellos no llegan a ponchar, quedan como ausentes, eso sí, si ponchan y luego se retiran, quedan presentes a menos que se cierre la sesión y vuelva y se abra. En su historial quedará lo que ellos están haciendo. Lo sencillo es que yo quiero hacerles un llamado a mis compañeros. Nosotros sabemos, como políticos que somos, que es un momento difícil para ellos por la situación en que se ven vueltas sus partidos. Y miembros importantes del mismo. Pero entiendo que deben permitir que la justicia haga su trabajo. Que le busquen buenos abogados, que creo que ya lo tienen. Obviamente que los apoyen, que son sus compañeros, pero que la justicia haga su trabajo. Que no se involucre una cosa con la otra. Porque realmente esto no es persecución política. Si fuera persecución política no aparecieran otros nombres. Dicen por ahí en la calle que no sabemos que aparecerán más. Esto no se trata de persecución política. El país tuvo una situación difícil. La gente pidió cambio, pidió transparencia. Y se está dando transparencia desde el Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio Público debe respetar el debido proceso. Y respetar la integridad física, moral de cada uno de los acusados que aún no son imputados. Muchísimas gracias, mi diputada.